¿Qué ha pasado con mis amigos? Bueno... Con mis amigos... Hemos hecho daño... Hemos hecho... A las otras personas, a otros pibes. Y esas cosas... Me llevaron a estar en este lugar. Y en ese momento yo pensaba que quería tener mis cosas y... Que quería hacer más que todos. Y por eso se salía a hacer lo que hacía.